¡Piro muchas gracias! Esto es ¡Ju! ¡Ju! Quería señorita, nos visco. Nos trae Marta. ¡Que nos tengo! Y gracias a Marta Cuevas. Gracias a Johan Mera. Un aplauso para Johan Mera, que es el encargado. Y sí, Marta Cuevas, la mejor manager de México. Esto es ¡loca! ¡Ju! ¡Ju! Porque todas las pasiones tienen un bril y aprendizaje. ¡Ju! 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 Hoy, no me podréis levantar. Hoy no tengo ganas de vivir para comenzar. Ya estoy cansada de mirar. No debería de ser. Ya estoy cansada de mirar. No debería de ser. No debería de ser. No debería de ser. No debería de ser. Yo he sufrido tanto. Que no debería pasar. No debería de ser. No debería pasar. Más llaman de locas, si eres lo que tocó No hay un beso ya, no hay un beso ya Y no caminando sin pensar, hoy sin miedo a algo Que no sé de dónde va, a veces de mi amor Que por qué me siento mal, que yo por mí mismo grave Se dé contestar, pues no sé de dónde vas No soy una niña, no sé de dónde vas Pero sin su acción, no te verás No hay un beso ya, no hay un beso ya Y no hay un beso ya, no hay un beso ya Y no hay un beso ya Que no hay un beso ya Si eres lo que tocó No hay un beso ya, me llené el mal Y no hay un beso ya, me llené el mal Y no hay un beso ya, me llené el mal Y no hay un beso ya, me llené el mal Y no hay un beso ya, me llené el mal ¡Oh, señora, ya no me gusta! 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 Es un placer de veras. Gracias, Marta, gracias a David, gracias a ustedes. ¡Un fuerte aplauso que espero que ustedes estén en este momento, chicos!